Bienvenidos al futuro de la más famosa del mundo En este video, en mi primer video, les voy a mostrar todos mis dibujos que he hecho Y bueno, el primer dibujo que he hecho de todos estos fue el de Marshmallow No sé por qué, pero lo hice a los... Lo hice a los... Ah, lo hice a los 9 años Y este igual lo hice después de 4 meses que lo hice a este Y el siguiente es el de allí arriba Luego es el pequeño Es el de allá Es el de aquí pequeño Y este lo hice a los 10 años O sea que tengo otro dibujo, pero no lo presenté Por la razón de que no me gustaron demasiado Y bueno, uno de estos dibujos es este que lo hice a los 11 años No sé por qué Parece... O sea... Parece que un niño era Goku y Vegeta, pero si lo coloreaba Si lo coloreaba Iba a ver mejor, pero me daba florera porque ya tenía que dormir Y mi padre decía Ay, yo sé que... No, esta mañana Te floreo, señora Bueno... Y se dijo... El siguiente dibujo es este... Ah, no, no, es este este... Me lo regaló mi primo... que se llama Ale, que le gusta el anime, y bueno, es que no es mío, ya lo he quedado. El siguiente hijo es de Vegeta Yu, Vegeta, Sayayin 3, ¿no? Y bueno, ese me costó un poco, ese lo hice a los nueve años, igual, no, a los diez años, y bueno. Y nuestro acá, lo hice después, al siguiente día. Y bueno, y después hice ese de ahí, pues, fue uno de mis más grandes dibujos, cuando lo hice era el mejor dibujo que tenía. El siguiente, es este acá, que lo hice a los diez años, bueno. Me costó un poco hacer el boceto, este lo hice a los diez años, y me vería fascinado cuando lo hice. Y bueno, es un buen dibujo. El siguiente es de Vegeta, que este me encantó, o sea, que son a Tato, que está grande. ¡Placo, grupo, grupo! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! Yo te quiero ver